México ha recibido varios aviones procedentes de Rusia con ayuda humanitaria. Algunos expertos estiman que esto es una disuasión, luego que el gobierno estadounidense enviara a los militares a las fronteras de Texas para tratar de frenar las carabalas de inmigrantes que están entrando a los Estados Unidos y para cortar los alambres del muro fronterizo que estaba construyendo el gobernador republicano de Texas. Los aviones rusos se encuentran en México y México tiene planes para invertir en armamento ruso, modernizar el ejército. Esto podría darle continuación a las aspiraciones de Vladimir Putin de unificar el ejército de Rusia con el ejército mexicano. Una fusión que le convendría a ambos países, donde los dos tendrían que invertir en defensa y se cuidarían mutuamente. El ejército podría recibir 24 aviones de combate procedentes de Rusia ahora que Tetsa quiere independizarse. ¿Creen ustedes que los Estados Unidos le darán la oportunidad a Texas de convertirse en una república? Además, la solución al desorden migratorio que vive Estados Unidos es el cierre de la frontera definitivo. Hemos visto que a Tetsa han llegado 5 millones de inmigrantes en el 2023. Pero ahora Chicago tiene una saturación porque todos los inmigrantes procedentes de Venezuela, que antes el gobierno estatal de Tetsa lo estaba enviando en camiones hasta el estado de Nueva York, pues ahora esos camiones llenos de inmigrantes se están dirigiendo a Chicago. Pero vamos a ver qué hacen los aviones rusos en México. Han llegado varios aviones de carga militares. Tanto China como Rusia se han desbordado en ayuda humanitaria. Han traído refrigeradores, estufa y se le están entregando a todas las personas que perdieron sus hogares. Además, el sistema eléctrico que había sido destruido por los fuertes vientos está siendo levantado. Por una brigada de electricista mexicano con apoyo del ejército ruso que se está encargando de distribuir toda la ayuda humanitaria en los centros de acopio. Pero ahora México planea invertir en armamento. México tiene planes de comprar 24 aviones de combate e inyectarle 1.400 millones de dólares a la industria de defensa mexicana, comprando un submarino y 18 helicópteros de fabricación rusa que le darían apoyo al ejército mexicano. Ahora que México está evaluando la posibilidad de enviar parte del personal militar a las fronteras para custodiar el lado mexicano, cuando estén los militares estadounidenses que fueron enviados por el gobierno federal para evitar que Texas se independice, ya que el deseo de Texas es volver a convertirse en una nueva república, lo que podría traer el fin de la Unión Americana. El ejército mexicano podría recibir 24 aviones de combate de fabricación rusa. Tenemos los 35 y los 57 que hasta ahora Rusia no lo ha querido negociar con ningún país extranjero, y México podría ser el primer país en obtener estas aeronaves que poseen un sistema satelital invisibles a los radares estadounidenses. Además, además, el presidente ruso Vladimir Putin tiene la intención de negociar con México la implementación de una base militar en el país donde México pueda ensamblar sus propios aviones y sus propios barcos destructores. Además, de allí podría salir la construcción de un astillero para llevar a cabo las funciones de los submarinos que quiere adquirir México para custodiar las aguas del Golfo. Es decir, México se está modernizando y su ejército podría convertirse en uno de los más fuertes del continente americano. Y en hora buena, ya que los estadounidenses están incrementando su poderío militar y lo están movilizando a las fronteras de Tetsa. Pero, ¿cuál es el problema? Que ahora Tetsa quiere independizarse, pues su gobernador republicano firmó una ley que se considera anti-inmigrante, la SB4. Esta ley atemoriza a más de 12 millones de inmigrantes que viven en el estado de Texas. Pero los anglosajones están de acuerdo con esta ley. Muchos de ellos comenzaron a hacer huelga y han paralizado parte del estado porque consideran que el gobernador está haciendo un buen trabajo, mientras que la administración de Joe Biden y la Casa Blanca quieren abrir las fronteras para que todos los inmigrantes que están esperando asilo político ingresen a los Estados Unidos. Por eso, hay una división entre el gobierno federal y el gobierno de Tetsa, que es republicano, y no apoya la inmigración irregular. Esto podría traer el comienzo de la división de algunos estados, y Tetsa podría ser el primero. De la Unión Americana en separarse, convirtiéndose en una república y levándose consigo gran parte del territorio fértil y rico que poseen los Estados Unidos. Para que te hagas una idea, la mayor extracción de gas natural y petróleo que tiene Estados Unidos se hace en el estado de Texas. El estado que proporciona la mayor cantidad de energía para los hogares del país también es el estado de Texas, pero a esto debemos sumarle que más del 50% de toda la frontera sur de los Estados Unidos le corresponde a Texas. De gran apoyo económico a todos los estados fronterizos de México. Si se llegaran a recortar las relaciones comerciales con México y Tetsa, decide deslinearse de la Unión Americana. Podría convertirse en uno de los países más ricos de América, pero a la misma vez, podría cerrarse las puertas al mercado internacional. Esto podría desatar una guerra civil en los Estados Unidos. En el pasado, California ha sido el único estado que ha intentado separarse de la Unión Americana. Y el ejército y el gobierno federal no se lo han permitido. Pero los deseos independentistas de los cowboys tessanos surge luego de la eliminación del título 42, donde ahora la mayoría de inmigrantes han visto como una opción llegar a Texas para pedir asilo político. Y esto está dividiendo a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ordenan cerrar las fronteras, no solamente las fronteras de Texas. Y no toda la que dan acceso a los Estados Unidos. Y las patrullas fronterizas tienen orden de detener a todos los inmigrantes que atraviesen la frontera. El gobierno de Donald Trump, que podría implementarse a finales del 2024 si es que este gana las elecciones estadounidense, piensan volver a reconstruir el muro. Y el gobernador republicano firmó esa ley antimigratoria para tratar de hacer huir a todos los inmigrantes. Como hizo el gobernador de Santis en la Florida. Pero ahora que conocemos los conflictos que podrían traer una separación de la Unión Americana, donde Texas se podría convertir en una república, y quizás en el futuro, volver a reunificarse con México. Me gustaría saber qué opinas tú de la llegada de los aviones rusos a México. ¿Crees que México tomaría una buena decisión si unificara su ejército con el ejército de Vladimir Putin? México planea invertir en la modernización del ejército. Principalmente en la compra de un submarino nuclear y en 24 aviones de combate de fabricación rusa, que es un nuevo video que te voy a traer mañana para que te enteres, cómo van estas negociaciones del portaaviones, que Rusia tiene intención de venderle a México, y se encuentra en uno de sus astilleros, haciéndole algunas reparaciones. Pero que tras las evaluaciones de los expertos mexicanos, podríamos llegar a negociaciones futuras. Además de ello, el ejército recibiría 24 aviones y 18 helicópteros de combates aire-tierra. Texas se quiere independizar de los Estados Unidos. Estados Unidos logró ganarlo infringiéndole miedo a sus ciudadanos cuando le decía que México lo iba a invadir y que le iba a quitar el privilegio. De ser una república donde los texanos se vieron obligados a convertirse en uno de los estados estadounidense, ordenan el cierre de las fronteras. ¿Creen ustedes que el problema migratorio en los Estados Unidos se puede resolver cerrando la frontera? ¿O que definitivamente el gobierno federal debería aprobar una ley migratoria que beneficia a todos los inmigrantes y así terminar con este caos fronterizo y el problema que podrían acarrear los estados que quieren la independencia de los Estados Unidos? Los lee en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor, suscribirse al canal, dejarnos un like, además compartirlo con amigos, familiares y en sus redes sociales para que se entere que aquí en Autos Baratos tenemos los mejores análisis de economía, geopolítica e inmigración. Así que para todos un gran abrazo, no se olviden que los queremos y recuerden que Latinos Unidos jamás serán vencidos.